Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comic Cueva y aquí les estoy mostrando mi colección personal de Monsters in My Pocket. Porque el día de hoy vamos a hacer una pequeña comparativa para diferenciar, aprender a diferenciar monstruos originales de Bootlegs. Ya en un video pasado les había enseñado que me llegó un lotecito de monstruos del bolsillo Bootlegs. Y hoy les vamos a ir revisando y aparte de que los vamos a ir revisando, pues vamos a ir haciendo unas pequeñas comparativas, ¿no? Porque yo la neta es que yo no soy sangrón, a mí sí me gusta tener de los dos, originales y Bootlegs. Pero pues obviamente un juguete Bootleg de los monstruos del bolsillo te lo tienen que dar mucho, mucho más barato que un original. Sobre todo ahorita que los originales se han cotizado tanto. Y pues empecemos con este, no lo puedo comparar porque el Honda Control yo también lo tengo en Bootleg. Pero aquí está la buena de Coatlicue y resulta que a Coatlicue vamos a ver si la tenemos en original. La idea también de este video es ir viendo cuáles ya tenemos en original y cuáles nos faltan precisamente para ir acompletando nuestra colección. Y por muy sorprendente que parezca, parece que Coatlicue no la tengo en original. Ah, no es cierto si la tengo en original. Miren, aquí está la Coatlicue original. Lo primero que vamos a notar comparativamente con el original y el Bootleg es que por ejemplo este que es original de Sonrix. Aquí pueden ver que abajo trae los detalles. Este es el de, el de, el original es ligerísimamente más grande que el Bootleg. Entonces va a ser algo que vamos a empezar a notar. También los colores van a variar porque el rosa original, el color rosa original tiende a ser ligeramente diferente. Miren como este es un rosa original y fíjense como este tiende a ser un poquito más cremoso en el color. Yo lo que sí les voy a recomendar es que si ustedes no están metidos en Monsters in My Pocket, ahorita ni le busquen. Porque la verdad es que pues si no sabes, pues sí puedes pasar desapercibido. Pero miren, aquí está una bruja anaranjada original y miren este hombre lobo como se ve. Con este color como más chillante, más como magentoso y más violeta. Además, ahora comparemos el Bootleg con el original y no sé si logran ver que el original es ligerísimamente más alto. Es una cosita de nada. En este sí apenas y se nota, pero sobre todo aquí en el hocico se alcanza a notar que el de Sonrix es más grande. Me encantaría tener también la versión de Matchbox para notarlo. Veamos a ver si aquí sale, porque qué creen que a la Cuatlicue si la tengo a Cali. Si la tengo en sus dos versiones. Ah, miren, aquí por ejemplo este es el original y aquí está el Bootleg. Miren, estos sí son casi al tamaño, pero fíjense la variante de color. El original tiene este color como rosa más chicle y este tiene como este color más raro, ¿no? Como un poquito más neón. Entonces, todos estos que les voy a estar mostrando aquí son copias. Los voy a estar checando a la Momia. Que creen que sí la tengo a la Momia, pero me gusta más como la tengo yo en Bootleg. Este ya lo tengo en original. Vamos a ver si lo tengo en original. Y sí, resulta que sí lo tengo también en original al Cíclope. Entonces, este también. Este no lo vamos a... Lo voy a poner aparte. En mi colección tengo ya el Fantasma de la Ópera. También ya tengo el Fantasma de la Ópera. Fíjense. Aquí vamos a hacer otra comparación. Fíjense cómo el original es ligerísimamente más grande. Aquí también casi no se nota. Estos Bootlegs están hechos casi al tamaño. Pero vean, por ejemplo, si notan aquí un pequeño defecto en la fabricación. En la patita. No sé si lo alcanzan a notar. El original no lo tiene. Y este, el Bootleg. Sí, parece que hay algunos Bootlegs. Pues que tienen esa cualidad de Bootleg. Que salen de repente medio chafitas. Aquí tenemos a Jack el Destripador. Lo estoy buscando. También ya lo tengo. Aquí tenemos este Tengu transparente. También, creo que el Tengu también ya lo tengo. ¿Dónde andas Tengu? Sí, ¿qué creen? Que al Tengu ya lo tengo también. Tenemos aquí a Cherón. La Pantera Alada. Esto sí, sé que ya los tengo. Y no me voy a parar. El chiste es verlos todos. Ah, miren nada más. Aquí está Tiranosaurio. Este también ya lo tengo. Pero me gusta tanto el Tiranosaurio. Que voy a separar otro para mi colección personal. Me gusta mucho ese, ese. Aquí está el Tritón. Y miren, sí salió Kali. Esta yo creo que también la voy a separar para mi colección. Porque aquí van a ver, miren. Esta es la Kali Bootleg. Esta es la Kali original de Sunrix. Y en este caso también tengo en Kali. Aquí ya sabía. Aquí tengo la Kali original de Matchbox. Entonces vamos a ponerlas primero. A lo mejor aquí no se notan tanto. Pero vamos a acercarnos. Para que vean. Fíjense cómo la Kali es ligerísimamente más chiquita. La Kali Bootleg. Que la Kali original de Sunrix. Está en prácticamente el tamaño. Pero es ligeramente más pequeña. Pero aquí si comparan la Kali con la de Matchbox. Se ve que es ligerísimamente más grande que la de Sunrix. Entonces aquí ya cuando comparamos la de Matchbox con el Bootleg. Pues sí se nota más grande. No sé si lo alcanzan a ver. Entonces son tres diferencias de tamaño mínimas. La Bootleg por supuesto no va a traer nada. La de Sunrix va a traer aquí códigos. Y miren en el caso de esta está pintadita. Porque ya he comentado. Que muchas veces los empleados de Sunrix pintaban o cortaban las patitas de los muñecos. A la hora de que se hace el canje con el Volcán Monstruoso. Y las de Matchbox también tienen aquí en las patitas los sellos. Pero pues van a decir en China. Van a decir más en China. Y van a traer un código diferente. Entonces como pueden ver aquí están. También las originales van a traer aquí sus puntajes. Y la pirata pues no trae el puntaje oficial de los Monstruos in my Pocket. Pero todos modos me voy a quedar las tres piezas en mi colección personal. Para precisamente en un futuro hacer estas comparaciones. Y sigamos abriendo. Vamos a abrir la siguiente bolsa. Porque la verdad es que nos espera mucho por ver. Aquí tenemos. Este es un Goblin. Tengo el original. Miren como se nota que las manos originales están más cerradas. Y el caso del Bootleg están más abiertas. Entonces a mí en lo personal les digo que el Bootleg mexicano a mí me encanta. Pero pues todo se debe de vender como es. Bootleg como Bootleg y original como original. Sobre todo te da mucho cuidado. Porque miren en estas piezas. Las piezas negras originales son caras. Son piezas caras. Y este es un Bootlegcillo. Entonces la neta es que no les den gato por liebre. Aquí tenemos otra pantera alada. Otra momia. Figuras muy bonitas. Otro tiranosaurio. Y vuelvo el tiranosaurio. Es una de mis figuras favoritas. Entonces me voy a quedar un tiranosaurio. Es mi colección personal uno de estos Bootlegs. Por el gusto de tener un tiranosaurio. Aquí tenemos un hombre lobo. Que este también el hombre lobo me encanta. Entonces estoy tentado en poner en mi colección estos. Que son Bootlegs. Aquí tenemos la pantera alada. Tenemos otra pantera. Miren esta. Está muy bonita en color dorado. Esta pantera alada. Aquí tenemos otra cuatlico. Y ahorita les voy a enseñar. Tengo un montón de cuatlicos bootlegs. En diferentes colores. Otro Hunt and Troll. Y aquí tenemos otro fantasma de la ópera. Hasta ahorita no ha salido ninguno de los que me faltan. Y es que ya ni siquiera sé si realmente me falta algún monstruo. La verdad es que luego sí he pecado. He pecado. Sé que me falta uno o dos. Aquí están Goblin y Charon. Estos también ya los tengo. Aquí en este color chillante. Bien. Voy a comparar los originales para que los vean. Fíjense las tonalidades. Ya vieron. Este es el naranja. Fíjense como es un poquito más oscuro. Y este es como los colores pirata. Como que son más neones. Pero incluso miren. Aquí está un color neón. Y fíjense como el Hunt and Troll es más oscuro. Que este color neón original. Y aquí tenemos otra variedad de naranja. Que este también es como neón. Pero fíjense como las tonalidades varían. Ya vieron. Espero todo esto les esté sirviendo. Y eviten que les vayan a dar gato por liebre. Aquí por ejemplo el Charon. Este es el Charon original. Y miren como se ve el bootleg. Se ven iguales. Parecen iguales. Pero chequen siempre las patitas. Este tiene códigos de identificación. Y miren como este tiene las patitas más burdas. Y no trae códigos. Entonces es una forma en la que siempre los vamos a detectar. La verdad ya no más por tocarlos y los materiales. Ya con eso ya me doy cuenta. Pero pues siempre es bueno dar estos consejos aquí. Para que ustedes se den una idea clara. De que es original y que es bootleg. Oh estos hombres lobo eh. Me gustan mucho los hombres lobo. También ahí están saliendo varios. Aquí hay otro tiranosaurio. Oh estoy tentado a meterlo en mi colección. Yo creo que también se ve otro tiranosaurio en mi colección. Aquí está este de aquí. Aquí está este de acá. Y aquí está este tritón. Y si. No, no. Como que no, no he sabido. Aquí está un cómic de los monstruos in my pocket. Y es que no sé si me falta alguno. Yo creo que sí me falta alguna, algún monstruosito. Pero pues ya estaremos checando en un futuro. A ver si sale alguno de aquí que me haga falta. La verdad es que no lo sé. Yo tenía entendido que sí me faltaba algún monstruito. Déjenme checar aquí. Aquí se puede ver en esta foto del volcán monstruoso. Todos los monstruitos que son. Y déjenme ver. Creo. Ah no. Pensé que me faltaba este. Que era el muerto viviente. Pero sí, sí lo tengo. Creo que la única que me falta es esta. Es la arpía. Por si a alguien le sale. Y miren. Tremendo lotesote que llegó de bootlegs. Y no llegó ni una sola arpía. Pero bueno. No pasa nada. Ya estamos teniendo. Estamos dándole variedad a esto. Y pues recuerden que aquí los esperamos en Comic Cueva. Con un montón de variedad. Ah y sí les decía. No son los únicos. También tengo monstruitos de colores. De otros colores. Para los que estén interesados en hacer cambio. Compra. Ya saben. Aquí andamos. Y pues también tenemos bolsitas de monstruos originales. Para los que quieran comprar. Recuerden que estamos para servirles en mi WhatsApp. Al 55 25 33 41 10. También andamos por ahí en Facebook. Como Adrián Gutiérrez con mi cueva. Y por supuesto que estamos también. Pues aquí en los comentarios. Seguimos en contacto. Y nos vemos en un próximo video.